Más de 900 militares y 300 medios de la UME trabajan este sábado en los distintos incendios activos en nuestro país. Las altas temperaturas están dificultando las labores de extinción en algunos puntos. El que más preocupa es el de Sierra de la Culebra, en Zamora, aunque el fuego se muestra menos virulentos, y durante la noche se ha conseguido reducir la altura de las llamas. Se continúa el ataque directo al fuego con autobomba, máquinas de ingenieros y uso del fuego técnico en los diferentes focos. Este incendio ya es el peor en la provincia en este siglo. Pesa la ola de calor, los medios de extinción de la Junta de Castilla y León no estaban operativos al 100% cuando comenzó el incendio de Zamora, algo que han criticado asociaciones de bomberos profesionales, sindicatos y vecinos de la zona. Los bomberos de la Generalitat han logrado estabilizar el incendio forestal de Yadurs, Leida, uno de los más preocupantes por su potencial, y redoblan esfuerzos en el de Arteza de Segre, Leida, donde se teme que el viento del sur revive las llamas a media mañana. Según han informado los bomberos de la Generalitat, el fuego forestal de Yadurs se ha dado por estabilizado tras quemar 50 hectáreas, con lo que se ha impedido que avanzara un incendio que amenazaba con quemar cerca de 50.000 hectáreas de masa forestal. Por el contrario, sigue activo el fuego que se declaró el pasado miércoles en Arteza de Segre, que ha quemado cerca de 1.700 hectáreas de terreno, por lo que los bomberos de la Generalitat han destinado a su extinción unos 70 efectivos terrestres y una decena y aéreos. En Aragón preocupan las peores condiciones meteorológicas previstas para la tarde de este sábado, por lo que los efectivos están realizando tanto ataques directos como indirectos al fuego de Nonaspe, Zaragoza. En Castellón, los medios medios aéreos y terrestres siguen trabajando para combatir el incendio declarado este viernes en Viver, y que se extendió al municipio de Caudien. El incendio se inició a las 12.30 horas del viernes junto a las vías del tren Segundo Teruel. Por precaución, se ordenó ayer el desalojo de las casas más cercanas a la zona del incendio, y el confinamiento de parte de la localidad de Caudiel, municipio muy afectado por Nuna. Los efectivos ayudaron a evacuar los animales de una granja y, aunque la construcción sí se vio en parte afectada, los animales resultaron ilesos. Este sábado por la mañana, los bomberos han controlado un incendio declarado en el Valle de Iruelas, en la provincia de Ávila, donde en la tarde del viernes, y por efectos de las tormentas, se produjeron hasta seis fogos. Los servicios contra el fuego también han controlado el incendio declarado este viernes en la Sierra de la Perdiz de Mazarrón. Los medios terrestres del Plan Infomur siguen en el terreno hasta darlo por extinguido.